¡Leche! ¡Leche fresca! ¡Leche fresca y blanquita! ¿Leche? Le doy un vaso. ¡Ey! ¡Qué cantidad de carros y soldados! ¿Eh? Eso es un cargamento de municiones que sacamos del pueblo. Vamos a ir mucho, mucho, para que los mambises no lo agarren. ¿Y cuántos soldados van a ir en el convoy? No te digo. Eso es secreto. ¿O es que tú eres mambisa? No, chico. Era para darle un vaso a cada uno. Una vaca no puede dar leche para 500 soldados. ¿500 nada más? ¡Gracias! ¡Ay, repomarrota, chica! ¿Qué pasó? Una niña y... cargamento... yo... ¡Ya! ¡No me diga! ¡Esta niña es una espía del mardito Herpidio Bardet! ¡No me diga! ¿Quiniento? ¿Qué va? Ese cargamento hay que agarrarlo. Son carretas y mulas llenas de balas. Se me hace la boca agua. ¿Y a mí también? Hágale una emboscada al enemigo y capture unas cuantas cajas de balas. Eso ya está, general. ¡Corneta! Toque a bota silla. Sí, mi coronel. ¡Oiga, oiga, oiga, oiga! Compatriota, los españoles van a sacar del pueblo un convoy de balas. El general nos dio permiso para formar tropelaje y quitarle el cargamento al enemigo. Así que hay que ahorrar los tiros y usar el machete. Bueno, nos vamos que para luego es tarde. ¡Alto a la marcha! Formad un círculo y haced sopa. General Resople, yo le garantizo a usted que por aquí no hay mambices. Los hemos despistado. Y aunque los hubiera, no aguantarían unos tiros de cañón rápido. Los haremos papilla. Luego no quieren que a uno le caiga mal el almuerzo. ¡Vai, vamos! ¡Vai, vamos! ¡Vamos! Y nosotros que estamos tan tranquilos en España, ¿eh? ¡Ay, machete! ¡Ajúdame! 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 ¡Fuego! ¡Ajúdame! Se llevaron las balas y ustedes como si nada hubiera ocurrido. No se preocupe, General. Esos mambices se han llevado... Se han llevado nada más que... ¿Tiras de cuero? Sí, Valdés. Cientos y cientos de tiras de cuero. Ha gastado municiones para nada. ¡Ah! Buenas noches. Está muy extraño. Ni siquiera ha tomado café. ¡Palmiche! Oye, Pepe, tráeme acá café. ¿A dónde va, coronel? A buscar una tubería de bronce. Silencio, Palmiche. Vamos a llevarnos un pedazo de tubería con mucha cautela. ¡Viva! 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 Una tirita. Otra tirita. Otra más. ¡Ya está! Un cañón de cuero. Otra. Ja, 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 ja. ¿Qué, monvises? ¿Usaron las tiritas de cuero? ¿A qué te interesa cuidar del cargamento a los generales? ¡Que venga a cuidarlo del rey! ¡Viva Cuba Libre! ¡Caballero, como a Iwala! ¡Cantilada Iwala, caballero! ¿Tú sabes lo que está diciendo Resoples ahora? ¡Maldito bambí! En la próxima aventura lo voy a hacer picadillo ¡Eso habría que verlo! ¡Hasta la vista, compay! ¡Ah, compatriota! Lo del cañón de cuero no es un cuento de camino ¡Lo usamos de verdad!